Otro tema y para esto vamos a recibir a nuestra compañera Marcela Navarro. ¿Cómo estás, Marce? Bienvenida. Bien, ¿qué tal, Gisela? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, tema importante, un banco de huellas genéticas que sabemos que tenemos aquí en la provincia de Mendoza que va avanzando cada vez más. Sí, cada vez más y esta mañana se conocieron nuevos números que tienen que ver con el trabajo de este banco que depende del Poder Judicial de la provincia de Mendoza que tienen que ver con un registro genético de muchas personas sobre todo personas imputadas, condenadas o fuerzas de seguridad que ahí está el registro genético y a partir de eso se han logrado esclarecer cerca de 200 causas en los últimos tres años. Así que si les parece compartimos primero una placa y luego vamos a hablar justamente con el encargado de este registro de huellas aquí en la provincia de Mendoza para contarles y para preguntarle a él en realidad todo lo que tengamos, todo aquello que nos inquiete sobre esto. Así que repasamos los números que han pasado en los últimos tres años en la provincia de Mendoza. Esto tiene que ver entonces con la cantidad de muestras genéticas. Fueron casi 50.000 en la provincia de Mendoza. Tenemos, a ver Marce, dame un segundo para la producción si tenemos la placa, ahí está, ahora está la placa en pantalla. Bien, entonces repasamos los números, ahí tienen que ver con los 48.519 son perfiles genéticos que se han encontrado en los últimos tres años incorporados desde el año 2017 cuando se creó el banco aquí en la provincia de Mendoza. Corresponde a este número general, dentro de este número están 37.500 corresponden a personas imputadas o condenadas, es decir, con causas, 10.500 fuerzas de seguridad de la provincia de Mendoza. Esto tiene que ver con los policías, sobre todo, por ejemplo, que van a trabajar al lugar del hecho y de alguna manera tocan algo, pueden contaminar la escena del crimen y queda su registro genético en ese lugar. Por lo tanto, puede que algo, digamos, de personal seguridad de positivo después. Por eso se toma un registro. 214 de este número total, muestras positivas son más positivos. 224 quiere decir que hubo coincidencia con el autor de un delito y de ese número total, el 45% corresponde a abusadores sexuales. Miren lo importante que es este banco genético aquí en la provincia de Mendoza. Así que ahora sí, le vamos a dar la bienvenida a Miguel Marino, que es jefe del registro provincial de huellas genéticas aquí en la provincia de Mendoza, para preguntarles sobre todos estos números que estamos dando a conocer. Bueno, bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Ahí estaba mirando los números. Estos números justo tienen un par de semanas y ya pasamos los 49.200 perfiles dentro de la base de datos. O sea que esto es algo muy dinámico y va creciendo todos los días. Y como recién comentaban, sí, para nosotros es absolutamente impresionante no solo cómo ha crecido la base de datos, sino en el poco tiempo una base de datos de este tipo tiene por lo menos cinco años para poder conseguir resultados y nosotros conseguimos resultados muy rápidamente y estamos muy contentos por ello. Hoy los max positivos son 223, que es el último número que manejamos de ayer. Claro, ha cambiado todo. Estos números se dieron a conocer hoy desde el Poder Judicial, pero lo que me decía Martín, que Ahumada, que es justamente el vocero del Poder Judicial, me decía, esto cambia, es más, ya podemos estar rozando los 50.000 porque se van incorporando todo el tiempo. Esa incorporación que se da genética, por ejemplo, ¿por día qué cantidad nuevas incorporaciones hay y en base a qué se toman? A ver, son todos los imputados de la provincia, o sea, los componentes de la base de datos son imputados, condenados por algún delito penal, todas las fuerzas y, bueno, el tema de la pandemia nos complicó un poco este año con el tema de incorporar a las fuerzas de seguridad privada, que eso vamos a tratar de comenzar lo antes posible. Voluntarios, personal del cuerpo médico forense, personal del laboratorio que hace, o sea, personal nuevo que se incorpora al cuerpo médico forense tiene que ser incorporado a la base de datos, ya que esto va creciendo todos los días y más o menos hay unos entre 40 y 50 incorporaciones diarias de nuevas personas que entran a nuestro registro. Bien. ¿Y cuál sería el número óptimo? Porque teniendo en cuenta la cantidad de habitantes que tiene la provincia de Mendoza, ¿cuál es el número óptimo para que haya huellas dactilares según se manejan en estándares internacionales de huellas genéticas? A ver, claro, por la amplitud de nuestra ley, una base de datos, o sea, para una población de 1.900.000 personas que se estima que hoy tiene Mendoza, una base de datos de 60 a 70.000 imputados. Hay que tener en cuenta que hoy tenemos prácticamente 50.000 personas, pero 10.500 son de las fuerzas y faltarían, o sea, yo creo que el número óptimo de imputados condenados por delitos penales sería entre 60 y 70.000. Bien. Obviamente cuanto más amplio es mejor. Exactamente, cuanto más amplio es mejor. La pregunta es, digo, todas las huellas se hacen base a personas que han estado en una situación judicial o privados de su libertad y demás. ¿No se hace al conjunto de la población? No, 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 no. La legislación a nosotros nos obliga a ser a todos los que son imputados o condenados de algún delito penal. Solamente. Obviamente tenemos voluntarios que son personas que están buscando algún familiar que está desaparecido, que se incorporan voluntariamente a la base de datos, pero es solo con el objeto de ser comparados con restos socios o con otro grupo de voluntarios o entre ellos para ver si encontramos algún pariente que, bueno, que ha desaparecido o no lo encuentran o, bueno, hay varias situaciones por las cuales tenemos estos voluntarios dentro de la base de datos. Bien. Bueno, muchísimas gracias por este contacto, Marcela, también. No, por favor. Sí, muchísimas gracias. Muy amable. Por favor. Un gusto. Hasta luego. Muchas gracias, Marcela. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, un importante dato, ¿no? Porque esto permite que se resuelvan casos penales como lo que veíamos, más de 200 casos se han resuelto gracias a este banco de huellas digitales que funciona aquí en la provincia de México.